Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió No sucedió Mil lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, llamarás, llamarás Si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora